La Universidad de Castilla-La Mancha mantiene elevadas e insostenibles tasas de temporalidad entre su profesorado, empleando además fórmulas de contratación irregular. Esta cadena lleva tiempo denunciándolo. Hoy se suma el Sindicato Comisiones Obreras. Se utiliza de forma abusiva la figura del profesor conferenciante y los falsos asociados, además de existir una gran incertidumbre en prórrogas y renovaciones de contratos. Existe un bloqueo a la estabilización que está limitando la carrera docente e investigadora. En otoño se celebran las elecciones a rector y más vale que se produzca el necesario relevo. Miguel Ángel Collado, al frente de esta institución, es sinónimo de deriva. Lo mismo ocurre con Manuel Villasalero, vicerector de Economía y Planificación en la Universidad. Incertidumbre también porque tampoco se sabe qué va a pasar con los docentes e investigadores con contratos próximos a finalizarse este verano. Comisiones Obreras denuncia la elevada temporalidad existente, cercana al 50%, y apuesta por la progresiva estabilización del personal docente que se encuentra en esta situación. Personal docente que también está preocupado por el retraso en la planificación del próximo curso con todo lo que conlleva la alarma sanitaria. Todo en su conjunto, dicen, repercutirá sin duda en la calidad de la docencia. Mientras Miguel Ángel Collado y el vicerector de Economía incumplen la Ley Orgánica de Universidades, el porcentaje de personal de confianza que intuplica la media del conjunto de entidades públicas del país. Los puestos a dedo sobrepasan el 10% en la UCLM, mientras que las plantillas del resto de instituciones son de un 2%. Dos responsables a los que no les importa ni el prestigio de los profesores ni la pérdida de alumnos, han puesto a la Universidad Regional en el vagón de cola.